Y 40 familias de Santa Rosa de Osos aún siguen a la espera del inicio de un proyecto de vivienda en el cual invirtieron más de 5 millones de pesos cada familia en el 2007. Fueron más de 40 familias las que en 2007 dieron 5 millones de pesos de cuota inicial para un apartamento en el proyecto de vivienda Villa de los Nutaves que se construiría en este lote, pero a más de 6 años su sueño aún no se hace realidad. Fue con contratistas independientes, pero igual la alcaldía los respaldaba porque en la reunión estuvieron todos. Y hasta el momento no hemos tenido respuesta y no nos han dado ninguna solución. Con las consignaciones, certificaciones membreteadas por el gobierno local de entonces y denuncias por estafa, unas 26 familias a quienes no se les devolvió el dinero llevaron el caso a la justicia donde esperan se resuelvan. El 28 y 29 de enero del 2014 va a ser la audiencia preliminar. Por su parte, la personería hace seguimiento del caso y desde el municipio se priorizarán en nuevos proyectos, pero empezando desde cero. Atardeceres, así se llama, allí les vamos a proponer que ellos tengan la posibilidad de sus viviendas, obviamente siempre y cuando cumplan los requisitos de ley. Algunas familias han afirmado que no están en capacidad de inscribirse en nuevos proyectos hasta que no se les responda por lo invertido en Villa de los Nutaves. Informó Jorge Mario Gómez desde el municipio de Santa Rosa de Osos para Teleantioquia Noticias.